El diario del día A través de este medio con tanta gente en la región Bueno, primero La Serena para mí es muy importante por mi historia Yo estudié acá, fui dirigente estudiantil en La Serena Pero aparte de eso es porque tenemos un muy buen candidato a diputado, Ernesto Velasco Y nuestro alcalde que es Roberto Yacob Y lo que es La Serena históricamente para el radicalismo Y el lanzamiento de nuestro programa tiene un eje central que es la regionalización Pero con R grande, no transferencia de funciones Sino que decir, mire, no basta en Chile con que nosotros decidamos que los cores sean elegidos Hay que darle recursos a la región Por eso hemos planteado el Fondo de Desarrollo del Norte Que es el inicio del proceso de entregarle recursos directos a las regiones Para que puedan ser usadas en la región y en las comunas autónomamente de Santiago No es posible que para que aquí se resuelvan los problemas comunales Tengan que ir a Santiago a besarle la mano al ministro de Hacienda O a los ministros para que inviertan en las comunas y en las regiones Aquí hay gente que se opone, otras que como yo creemos que hay que abrir las puertas del Parlamento Y hay que darle entrada a todos aquellos que quieran participar y no cerrarlas Por ejemplo, los independientes y en el caso del CORE Lo aprobamos con la mayor prontitud cuando el gobierno le puso las urgencias del caso Pero yo insisto, eso es una parte del proceso Porque esa es la elección Por lo tanto, lo que ahora tenemos que discutir es cuáles son las atribuciones que van a tener los cores Pero tampoco eso es lo completo Porque los cores pueden tener atribuciones Pero pueden no tener recursos suficientes para representar las necesidades de la comuna o de la región Entonces, por eso insisto que nuestro programa basa su eje central En que Chile es diverso, que hay distintas regiones, distintas capacidades Y que las soluciones son de la región y de las comunas No de Santiago Y por eso lo planteamos como un eje central de nuestro programa Que lo lanzamos desde la Serena al resto del país Lo primero, creemos que Chile es un país que está en condiciones de desigualdad Eso significa en el ámbito de los sueldos, en el ámbito de la igualdad hombres-mujeres En la diversidad que existe en Chile, en el ámbito político Salud, previsión Y ahí nosotros sostenemos, por ejemplo Que hay que hacer un cambio de fondo en materia política Que tiene que ver con un cambio de verdad de la constitución Que no puede seguir este sistema subsidiario Que lo único que hace es competir Y la libertad de elegir, pero si tengo recursos Si no tengo recursos, no Bajo ese concepto creemos que hay que cambiar el sistema binominal A uno proporcional Tenemos que terminar con el sistema bicameral De existir una sola cámara No necesitamos senadores y diputados Bastaría una sola Tenemos que cambiar los quórums de las leyes Luego en materia social Nosotros tenemos que asegurarle a los chilenos Que la educación es un derecho Y que la salud es un derecho Entonces eso significa que hay que cambiar Lo que hoy día habla la constitución Que es propender a tal cosa Nosotros creemos que la educación tiene que ser pública Tiene que ser de calidad Y tiene que ser gratis Desde los pequeños hasta los grandes Y eso lo puede hacer Chile Tiene recursos En materia de salud Necesitamos un sistema básico Que sea de calidad De cobertura para todos los chilenos No puede ser que yo tenga una cobertura Y otro chileno otra A consecuencia de estar en sistemas distintos Y respecto a las FP Y de las pensiones que son miserables También nosotros planteamos cambios de fondo ¿Por qué hablamos de una FP estatal En el primer paso? Porque tenemos que regular el mercado Porque tenemos que evitar Que las comisiones sean altas Las tenemos que bajar La FP lo permitiría estatal Queremos que las utilidades Se reinviertan en los cotizantes Y no para los dueños de la FP Entonces hay ahí cambios Muy muy de fondo Que son necesarios Abordar en un próximo gobierno Y por eso es que estamos en esta disputa Pero en nuestra opinión de ideas Nosotros queremos que Chile debata Sobre lo que es un próximo gobierno Es verdad que nuestro programa Ha concitado una cierta cercanía De diversos grupos políticos Entre ellos el Partido Comunista Yo no sé lo que va a decir el Partido Comunista No tengo idea Lo que sí puedo decir Es que nosotros hemos puesto un programa Sobre la mesa El resto de las candidaturas Algunas tienen y otras no Nosotros creemos que hay que asumir compromisos Y en esos compromisos Están también el mundo de los trabajadores Nosotros creemos que Esta diferencia atroz que hay Entre el empresario Y la sindicalización Hay que mitigarla Y por eso que hablamos de Una sindicalización automática Creemos que el tema de los subcontratos Hay que mejorarlo sustancialmente Los multirrut Que permiten una serie de Posibles empresas pequeñas Hay cambios que nosotros ahí Estamos planteando Y que le pueden hacer sintonía A otros partidos Claro, pero para hacerle sintonía Tiene que haberse sentado Algún minuto a conversar con ellos ¿Con los comunistas? Yo fui invitado A una comisión política A exponer mi programa Nosotros lo hicimos A lo largo de un trabajo De más de un año En regiones y en comunas Por lo tanto Le presentamos nuestra propuesta No tuvimos una conversación anterior Sino que Fue un desarrollo Bien discutido Hay temas en el deporte Hay temas en vivienda En seguridad ¿En esa conversación Existieron guiños? No, noté yo Noté por ejemplo Guiños sí de la juventud Estaba ahí Camila Vallejo Estaba Carol Cariola No digo que me hayan Dicho que me van a apoyar Pero noté que tenían interés En lo que nosotros Planteábamos Así que No sé si esos son guiños Pero por lo menos Me escucharon con atención Es más fácil competir Cuando también se tiene El respaldo de otros partidos 30 es una candidata Que muchos dan por ganadora Como Michel Bachelet Sin duda Uno Tiene más fuerza Apoyado por otras Organizaciones políticas Pero en fin Nosotros nos metimos En este camino Por una convicción Por una decisión Este partido Cumple 150 años Este año Es un partido Que está inserto En la república No nos podíamos Quedar fuera De un debate Simplemente Porque podían darnos Cupos De gobierno O parlamentario Nosotros dijimos Mire Vamos a competir Donde tengamos que competir En materia parlamentaria Y no vamos a discutir De cupos Vamos a discutir De ideas Y en eso estamos Así sea difícil Subir la cuesta Pero la vamos a subir Con dignidad Porque creemos Que nuestras propuestas Son interesantes Para Chile Negociadores nacionales Toman decisiones Por las regiones Y eso a veces Genera conflictos Lo estamos viendo En la UDI En el caso De la región De Los Lagos En que un diputado Ha dicho Que él va a ser Candidato A pesar de que No sé cómo Lo va a ser Pero lo vimos También en la decisión De que Ena von Baer Era candidata Por Oriente Y la mandaron A otra región Moreira lo mismo Esas son decisiones De la cúpula Que afecta Mucho a las regiones Por eso es que Nuestro planteamiento Tiene que ver Con una regionalización Desde el punto de vista General No solo Desde el Estado Sino que También de los partidos Políticos Aceptar que las regiones Tienen identidad propia No puede ser Que nosotros Podamos resolver Todo a través De una negociación En Santiago ¿Cómo se puede Hacer campaña Invitar a la gente A participar De las primarias Si por el lado Contrario La oposición Sigue discutiendo Es difícil La mirada De la gente Hacia la política Es de no buena Factura La verdad Que el mundo Político El parlamento Los parlamentarios En general Están en mala En mala Disposición Pero Creo que Eso cambia En la medida En que la gente Se informe Y que no vea Solo esa disputa Sino que Se informe De que estamos Proponiendo Cada candidato En el caso Presidencial Hay propuestas Por ejemplo En medio ambiente Nosotros creemos Que Chile No puede seguir En el mercado De la energía Sino que hay que Buscar fórmulas De mejorar Las condiciones De vida De las comunas Lo de la contaminación Que existe Es tremenda Todo eso Son propuestas Que están ahí Y que nosotros Esperamos Que se motiven De verdad A raíz de eso Para ir a votar Y no solo Del cartel O de la sonrisa O de la simpatía Sino que tenga que ver Con las ideas Que están propuestas ¿Se le teme Al factor más chileno? Yo no le tengo miedo A las elecciones Ni a los candidatos En general Tengo un buen Resultado En las elecciones Sé que esta es muy difícil Y más difícil Que otra Pero no tengo Dudas De que De que hay que competir Y si Ganamos Yo creo que voy a hacer La mayor felicidad Para todos nosotros Si nos va Mejor Que el resto También Y en general Vamos a hacer el esfuerzo Porque sea así Pero con ideas Con ganas Con convicción No con plata Porque no hemos puesto Carteles Muchos Porque no tenemos Además Pero queremos Hacerlo con cabeza Con corazón Con la idea De que Chile Tiene que ser distinto Y uno tiene que convencer Ojalá que sea posible Si pierde ¿Ingresaría nuevamente Al gabinete? Mire Varias veces Me han preguntado esto Yo lo que he contestado Y con toda claridad Es que yo no voy a ingresar A un gabinete Que no tenga Un proyecto Y un programa Que asuma La realidad de Chile Y el eje central Para mí Es que El próximo gobierno Hable De un gobierno Que va a tener Educación Que sea gratis Que sea pública Y que su sentido final También sea la calidad Sin perjuicio De los privados Pero que el eje central De este proceso Lo tenga el gobierno No a través del subsidio Que es lo que hay hoy día Sino a través de la definición De una educación Que sea estatal Y de calidad Estoy de acuerdo Con una nueva ley de droga Y con el autocultivo Y con la legalización De la marihuana Porque creo que No es posible Que la persona Que tenga que Querer fumar Algo de cannabis Tenga que Entenderse Con un narcotraficante Nuestra lógica Es que hay que atacar Al narcotraficante Hay que meter preso Al narcotraficante Esto se tiene que tratar De otra manera En un tema de salud Y en un tema De las cosas propias Individuales Del ser humano Estoy de acuerdo Con el aborto Terapéutico Con el aborto Y eso significa Por inviabilidad del feto Por peligro de vida de la madre Por violación Y por incesto Yo no soy partidario El aborto A ultranza El matrimonio Como tal Es un contrato Que se produce Para los efectos De regular La vida en común Respecto a los bienes Y cuando hay hijos Respecto a los niños Por lo tanto El amor La relación La relación que hay Entre una pareja No tiene solo La virtud De ser entre un hombre Y una mujer Y existe también La posibilidad Que sea entre personas Del mismo sexo Así que en eso No tengo No tengo Diferencia Pero me siento Feliz De que otros Estén hablando De esa De esa forma De cambiar La constitución Porque significa Que ha penetrado En la sociedad Hasta antes De que nosotros Lo dijéramos Era poco menos Que el chavismo Era la revolución francesa Con las cabezas Sangrantes por la calle Y hoy día no Hoy día se habla De que es posible Una constitución Distinta A través de esta Asamblea constituyente En que los jóvenes Entre que los estudiantes Los artistas Los estamentos Las regiones Las comunas Puedan decidir Una constitución Que sea democrática Así que muy contento Muchas gracias a ustedes Y al diario del día Muchas gracias Porque han sido siempre Muy atentos Y amables conmigo Gracias Gracias